Altar, Sonora Alimentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con agentes estatales lograron la detención de dos sujetos en posesión de armas de fuego, cartuchos útiles y sustancias. De acuerdo con la información, localizaron un vehículo sospechoso en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires, en Altar. Al cual se le efectuó una inspección, localizando al interior de la unidad ocho armas largas, un lanzagranadas, 576 cartuchos útiles, 10 cargadores y 4 chalecos balísticos. Los dos hombres identificados como José y Marcelino, quedaron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público junto a todo lo asegurado. El Ministerio Público, presentó los datos de prueba al juez de control del Centro de Justicia Penal en la entidad, quien calificó de legal las detenciones y vinculó a proceso a los imputados. Asimismo se les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria. Complementaria